Música Bueno aquí estoy, que grande se ve ¿no? Y otros juegos súper grandes Estoy aquí en una partida pública con el monje incondicional tanque Vamos a traer a todos Estoy en una partida pública porque ya sabéis que el monje tanque no mete nada Espada Vamos a poner especiales Aquí Aquí Vale, este es el que mete Lo que falta me falta la palma explosiva, me falta todo Vale, vamos por aquí Bueno, lo malo que tiene este personaje es que ya me comentaron por el clan también que ¿Qué pasa? Que No metes nada de daño, entonces o te metes en pública soñando con el clan o Para jugar solo, la verdad es que es bastante mierda ¿Veis aquí? Me quedo yo solo Y tururu O sea, no me matan ni de palo, estamos en Tormento 3, pero Buenas Bineritos Vale, perfecto Ahí está Vamos a pillar todo Nos viene muy bien Ahí, vale Pues aquí nos falta El poder poner las marcas De las palmas Para que vayan explotando ¿Dónde tenemos que ir? Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tenemos el Kiko Especiales Aquí La verdad es que te dejan enganchado Unos brazales Perfecto Vamos para abajo Hasta que sigamos consiguiendo los objetos Pues es lo que hay, gente Vamos a la peña Cuidado Somos duritos Noto como lagazos a veces también No sé Espera, un guardián Vamos, ¿eh? Enviada Estos van a hacerse la falla entera ¿O qué? Hostia, pensaba que había muerto uno de los otros Tío Vale Sí, vámonos Es mejor ir a la ciudad y Y sacar piedras De fallita ¿Qué tal vosotros? Todo esto Tita Molto bene Tutti cuanti Vamos a identificar Tres legendarios Tengo yo No te he apuntado Brazales Padrino KKKK Vale Noto como lagueado ¿Eh? No te creas que Vamos a dejarlo por aquí Cositas Defensa Vamos con 13 millones de durezas Ya Vene, vene Vamos allá Bueno Soportear La pena es que no pongo las marcas todavía Ni nada Para que revienten antes A ver si vienen para aquí Ahí, ahí Venga va Vamos aquí Vamos a tirar este Ves aquí Si ponemos la marca Pues ya se viene explotando Vale Vamos ahí Vamos haciendo bichitos Vamos a dejar esto, tío Me ha pegado como tirones el fuego, tío Una cosa muy rara, eh Vamos para adelante Aquí no hacemos nada Solos no hacemos nada Así que Por lo menos vamos poniendo el mantra Que les da dureza Y tal Ves ahí Es que no hacemos ni leches, eh De daño Vamos a sacarlo de ahí Perfecto Perfecto Vamos a pillar aquí El halcón Vamos a pillar aquí Vamos a pillar aquí El halcón Vamos a pillar aquí Aquí Goblin Vamos a pillar aquí Vamos a pillar aquí Vamos a pillar aquí Joder Venga, venga, aquí está estupetado Esta criatura morirá Y ya está Perfecto Vamos subiendo nivelitos, no nos viene nada mal La verdad No tenemos nada Vale Noto como lagazos, pero de este No se están pidiendo paquetes Nada, pero es como el juego, tío Muy raro Vale Pues no tenemos aquí puesto gemas, nada, tío Que podemos Vida, ¿no? Vida, vida, vida Este es el hombre Este Vida, vida, vida Podemos meter aquí cositas Mientras Golpe pentagonal nos lo usamos Vitalidad Perfecto Niño crítico es el Dal 23 Mister duro Juegos Realización Venga Ahora somos más duros todavía 16 millones Lástima lo del Seda A ver si vamos sacándolo poco a poco Con fallitas ¿Cómo corre el bicho este? Es increíble Perfecto aquí Hay mucho bicho junto Ah, es que mola, eh El monje es increíble Como está Está Laito Laito Cuidado ahí estoy, ¿eh? Se pilla eso Y se hace Un hijo de madera Perfecto Estamos aquí uno que es el mítico que va rápido sin parar Me ha estuneado a mí Voy a ir con el hielo Mítico abajo estos, ¿no? Vamos, puntitos, venga La verdad es que aquí meten bastante Para el nivel que estamos O sea, meten bastante los compañeros, ¿eh? Estos caen como moscas Mejor que mejor Perfecto Si llegamos a otro mapa Porque esto es una mierda Pinchando un palo Vale, vamos allá Buenísima ¡Guardián de la falla! ¡Guardián de la falla! Y ya está Me voy a asustar cosas, tío Vale Bueno, tal si lo fallas bastante después Así que No hay mucho que contar Que nos queda, pues, conseguir objetos Y me la co Nada Dejamos todas las mierdas ¿Qué nos faltaría? A ver Bueno, nos falta Todo Venga, vamos a A nuestra amiga Calala Por ejemplo Por ejemplo Manos ¿Por dónde manos? Ah, dos manos Ah, el bastón Agarra deína Guantes Han salido dos Pero no los queremos Vamos Un hombre gracial No ha habido suerte Vamos para abajo Así conseguimos algo Este como se pira Está ahí atrás el tío Que no quiere morir Digamos No, no, no A ver si lo podemos sacar de la cuerda Ahí Especial Vamos a echar aquí el suelo Porque si hay mucha peña Un cinturón Uy, casi le cascan a ese, ¿no? ¿Sabes qué? Suportea la hostia El monje Porque entre el suelo El aura El mantra Es la hostia No, me ha quitado a matar Cuidado Aquí hay que tener muy buenas explosiones Con estos personajes Buah Lo bueno es que no tenemos lagazos, gente Todos ahí al bollo Vamos Buenísima Bichos, bichos, bichos Se han tirado para arriba aquí ¿Veis? Te quedas aquí más solo que Solín Eh, tío Tengo como lagazos, eh Esto no es ni medio normal Pero es de como que hay retardo en el juego No es lag Una cosa muy rara No se puede hacer No se puede hacer No se puede hacer No se puede hacer ¡No se puede hacer Ahí se va Cuidado Acá hay veo pero rápido ¿Veis que estoy un poco engañado por gente? Es porque estoy aquí un poco más preocupado del personaje Que de estar aquí hablando mucho Porque si no ya sabéis que hay a hoplof Y a correr Vale Nos ha caído algo creo ¿no? ¿Sí? Farmea, farmea Cinturón de los perdidos Este es el que necesitamos para la build de daño ¿Vale? Así que lo dejaremos aquí Es golpe pentagonal, golpe pentagonal Bueno Podemos hacernos la build de daño también ¿eh? Que no sería mal hasta subir Y conseguir objetos Pero bueno, de momento Lo que te limita es que tienes que Tienes que ir con la peña No te queda otra Hacemos una más Vamos para el agujero Mucho stun aquí ¿eh? Cuidado Mucho, mucho stun Vamos aquí en el suelo Nivel a co Se ha pegado ahí como un No sé tío Muy raro ¿eh? Llegamos todo Y cuidadito ¿eh? Este es Meren Tengo que meter el bárbaro tío Que exagero Vuelo a barrilitos Que hostia Que hostia me te dio Vale Cositas 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 Venga Va, 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 va ¿Dónde me he ido tío? Un manillo Ya podía ser el granita real Que no sé si sale ahora en todos los actos ya O sea, en normal y el acto 1 ¿Eh? Quiero decir Buenísimo Ya hay un monje aquí repartiendo ¿Eh? Ya se nota Todavía no tiene los equipos porque no No echa Es un desfase Esa 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 palmita muy rica No se puede hacer No se puede hacer No se puede hacer No se puede hacer Como aquí Un desfase Un desfase Un desfase Sí, a ver si Que mejor cambiar de mapa Vamos allá Listo Limune Materiales Materiales Muy buena Sí, está mirando y dice No pega nada, claro que no pega nada Voy con esto de tanque tronco que voy a pegar Ay, ay, esa palmita que rica, eh Vamos, eh, a correr Venga, aquí le pillamos al guardián aquí ¡Ya está! Vamos a tirar algo de esta mierda Aliento Bueno, pues ya está gente Yo creo que vamos a jugar por aquí Hemos subido... ¿Qué nivel estamos? 90 y... 87, vale Venga, reciclamos Por lo menos me da más tranquilidad porque no tenemos esos lagazos que teníamos antes y... Tiene un poco más de buen rollito De la justicia Caca Caca de la vaca Calala Nada, no salen los guantes No toca Bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí Yo creo que vamos a ir poquito a poco Palante Vamos al gante Juliana Es que tengo que llevar el de Ina, ¿no? Si no me equivoco Si Si, llevo un nuevo meico, brujo, tío, de verdad Un poquito más de vida Nos viene bien Vale Bueno Es de que si se like Nos vemos en el próximo Saludete Hasta luego